Dígame si ya se enteraron de que Zaharis le ha dicho unas cuantas cosas. Zaharis, una nueva Zaharis realmente porque no conocíamos la faceta esta que está teniendo ahora mismo Zaharis hacia sus colegas, hacia los que supuestamente ella consideraba sus amigos. En estos momentos Zaharis está diciendo algunas cositas un poco como que complicadas porque estuvo diciendo algunas cositas de Alice Sánchez que ustedes saben perfectamente de que ambas tenían como una agrupación, tenían como un dúo, hacían los sketch humorísticos, hacían sus presentaciones, tenían un personaje bien, las domadoras, no recuerdo bien cómo se llamaba. Ponganme los comentarios por ahí, pero sí que van mucho tiempo haciendo estas presentaciones en la televisión, también presentándose individualmente en los lugares nocturnos, pero supuestamente Zaharis dice, se está quejando aparte de algunas cosas que dijo, supuestamente de estar recibiendo un mínimo pago con las presentaciones que estaban haciendo en conjunto. Vamos a escuchar qué es lo que dice esta nueva Zaharis. Yo voy a dar mi opinión y también le voy a mandar un mensaje a estas dos actrices que son bien conocidas, son bien seguidas, todo el mundo las quiere, pero bueno, es triste ver de que esto esté de moda, de que sacarse los trapitos sucios públicamente esté de moda. Vamos a escuchar a Zahari que no tiene pelos en la lengua, escucho. Por todos los mensajes feos también que me mandan porque puedo saber a dónde puede llegar un ser humano cuando no es feliz. ¿Por qué? Porque tú te vistas de ropa un poco más cara, no quiere decir que tú estás por encima de nadie, tú estás muy por debajo de mi nivel y tú lo sabes, porque tú sabes que yo sé las cosas que tú has hecho en tu vida y son bastantes, no son una ni son dos. Tú sabes que para algo yo te he prestado mi carro y mi celular a ti. Entonces, bueno, eso es todo. No habrá más casas fortunas. Ningún espectáculo que ofrece Ali tiene las casas fortunas, porque yo ya no estoy por decisión de su esposo, que fue la persona que me mandó un mensaje. Ella no se ha comunicado conmigo, no ha hablado conmigo, nada en lo absoluto. Ningún show de los que quedan en Flamingo es conmigo, no es con las casas fortunas. Así que por favor, paren ya con los intentos, porque no vas a poder. No vas a poder, sabes que no, no vas a poder. Y voy a sentir mucho tener que hacer cosas en contra de mi voluntad. Pero en algún momento de la vida, cuando tú incluso me acusaste de haberte robado en el 41, que fuiste a hablar con el dueño del 41, decirle que yo te había robado un cheque, y yo fui y te enfrenté alante de todo el mundo y tuviste que meterte la lengua en tu culo y caerte del miedo. Yo te he sobrepasado tres veces. Esa vez te lo pasé y te fuiste a hacer cabaret con col sola y me dejaste fuera. Después te fuiste con Yori y me dejaste sola y tuviste que regresar. Y esta vez también te fuiste sola, pero no va a haber regreso. Y solo te digo, te lo digo por aquí, porque como tú no has tenido los cojones que tienes que tener para llamarme, te lo digo por aquí, porque tú sabes que te lo puedo decir. Bueno, yo te lo he dicho en persona unas cuantas veces. Ya yo te dije en persona la vez que inventaste que yo te había robado, te lo dije. Y te lo vuelvo a repetir hoy. Esta es la última vez, la última oportunidad que te doy. Recuerda que yo tengo cosas guardadas. Entonces, sigue tu vida tranquilamente. Sigue haciendo lo que haces y te deseo de todo corazón que si tú sientes que alguna vez yo te he hecho algo, que no lo creo, pero si lo sientes, que me perdones. Te pido perdón por lo que sientas que puedo haberte hecho. Te pido perdón porque muchas de las cosas que has logrado, las has logrado porque una persona como yo hace muchos años, cuando tú tenías una niña chiquitica y no tenías más que el salario de 41, yo te dije, vamos a hacer las casafortunas. Y así fue. Porque yo sí estoy consciente de que todo mi dinero que yo he ganado, yo lo he picado a la mitad contigo. Porque yo sí soy consciente de que yo te he apoyado y te he ayudado en absolutamente todo. A mudarte, a las cosas bien hechas y a las malas también. Que he permanecido en silencio y que me he dejado muchas veces. Pero que tú parece que te has creído que yo soy una come mierda y no lo soy. Y tú lo sabes. Pero bueno, te lo estoy dejando saber por lo claro. Espero que esta sea la última vez que te atrevas ni siquiera a tener un comentario. Porque la gente que tienes al lado son muy chismosas y hablan mucho. Y todo eso llega a uno. Así que te deseo que tengas la mejor de las vidas desde mi corazón. Desde el fondo de mi corazón yo te perdono por todas las cosas feas que tú me has hecho. Y que tú sabes que me has hecho. Y las que solo tú y yo sabemos que me has hecho. Te perdono. No tengo nada en contra tuya. Jamás lo tendré. Yo he tenido muy buenos momentos contigo. Yo he llegado a muchos lugares contigo. No por ti. Contigo. Porque tú a mí nunca me has ayudado a nada. Tú nunca me has dado a mí ni un chiste. Entonces, te agradezco todo. Te perdono. Te deseo la mejor de las vidas. Las más exitosas. Ojalá y puedas tener una vida feliz. Te deseo que tengas una vida feliz. Que encuentres. Que tengas el valor para ser feliz. No para aparentar que lo eres. Te deseo el valor para asumir lo que has sido conmigo. Y te deseo que tengas el mejor de los espectáculos. Y que siempre estés soldado. Siempre. Espero siempre. Espero siempre, 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 siempre que se llenen todos tus espectáculos y que te vaya muy, muy, muy súper bien. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre el espectáculo de las Casas Fortunas que ya no se va a hacer más. Entonces, quería decirles que, miren, cuando estuve en las Casas Fortunas, cuando estuve con Yurán, cuando estuve en otros proyectos, yo siempre pensé que iba a crecer. Y a mí me daba miedo quedarme sola. Esto ya es aparte, es con ustedes. A mí siempre me daba miedo quedarme sola porque yo decía, si me quedo sola, a lo mejor me va a costar un poco más de trabajo llegar a ser, llegar a tener, poder hacer, poder... Voy a hablar con la verdad. Realmente yo no tengo preferencia para con una o para con la otra. Porque la verdad de la verdad es que no las conozco personalmente a ninguna de las dos. Pero séame sincero, póngame en los comentarios por ahí, ¿quién más percibió por parte de Zaharis un sentimiento de envidia? ¿Quién más percibió resentimiento con la que supuestamente era su mejor amiga, con la que supuestamente le ayudó desde los principios? Y te confieso, yo soy fanático a las dos, tiene muy buen talento, hace reír. Pero realmente familia, hay algo que yo nunca voy a tolerar, que es la hipocresía. Porque si Zahari pensaba de Ali Sánchez, todo lo que acaba de decir por tantos años, ¿por qué motivo entonces estuvo al lado de Ali Sánchez? Si ella sabía supuestamente quién era Ali Sánchez, ¿por qué se mantuvo en silencio tanto tiempo? O es que sola no era nadie, o es que estaba al lado de ella para robarle Laura, o es que le quería hacer daño, o le quería guardar todos estos trapitos sucios que ahora mismo públicamente lo estás haciendo. Lo siento, Zaharis, no te conozco. La mujer que yo siempre he respetado, que siempre he admirado a ti y a muchas más de la pantalla, de la televisión, que siempre a nosotros nos han hecho reír y que hemos apoyado. No solamente te hemos brindado el apoyo, sino también que hemos confiado en ustedes, en el trabajo de ustedes. ¿Cómo es posible de que públicamente ustedes quieran normalizar, de que sacarse los trapitos sucios está bien? Tú te estás convirtiendo en una otaola con pelo. Vaya mujer, vaya con parte. Te estás convirtiendo en esas personas. Y dos más dos es cuatro, no es cinco. A otaola le va bien, le queda bien. Es gracioso, no tiene nada que ver con Ali Sánchez. Pero tú, que supuestamente era su amiga, que supuestamente trabajaban juntas, tú comías del trabajo. Realmente caíste muy, pero muy bajito con tal posiblemente de agradarle a Otaola. Porque es lo único que la gente se está dando cuenta. A lo mejor yo estoy equivocado. Póngame los comentarios porque Zahari ha cambiado mucho. Yo, realmente yo no entiendo este tipo de amigos. Y la gente está tratando de normalizar de que las cosas hay que decirlas públicamente. Lo único que se está provocando con esto es que la gente esté aparte, Zaharis. Porque si tú eres una persona que después, que se acaba la amistad por X o por Y, usted decide hablar las intimidades que se le confesó a usted, que se le confió a usted, y usted la revera públicamente, cuando viene a ver, solamente te vas a quedar con Oti. Es el único con que te vas a quedar. Y tarde o temprano puede ser de que él también haga lo mismo contigo, como lo ha hecho con muchos de los que siempre lo han rodeado. Yo percibí cierta molestia y cierta envidia como que Ali Sánchez, que está triunfando, está llenando los lugares por capacidad, por su trabajo. Ella no tiene nada que agradecerte a ti, al contrario, ambas dos se tienen que agradecer. Estamos en los Estados Unidos, tú no hiciste nada de gratis, tú trabajaste con ella y ganaste tus dólares. Ah, que ella se haya organizado más. Ah, que ella ha puesto a su esposo de manager. Ok, tú lo hubieras hecho igual. Estás inconforme con el dinero que se te pagó, ¿para qué estabas allí? Hubieras hecho tu espectáculo. Aparte, estamos en los Estados Unidos, nada te ata. Solamente la amistad que supuestamente tú le tenías. Entonces, repito, desde un tiempo para acá estoy viendo artistas favoritos míos, artistas que no van a dejar de serlo, porque Sahari, a pesar de que no la conozca ahora mismo realmente, esta nueva postura que ha tomado, no la voy a dejar de apoyar. Pero realmente a una amiga, si supuestamente era tu amiga o tu hermana y venían de atrás. Si tú le haces eso a Ali Sánchez, ¿qué puede quedar, por ejemplo, para un seguidor tuyo, para un fanático tuyo? Amigos como tú, ¿para qué queremos enemigos? Entonces, mi consejo es bien claro. Lo vi desde el otro día. Y esto es algo que la gente tiene que entender. Es bien fácil. El youtuber Alexander Otaola, que quiero dejar bien claro por aquí, que yo no tengo nada en su contra. Lo quiero dejar bien claro porque en realidad, a mí me da lo mismo que hable de mí, que hable de fulano. Yo estoy aquí para responder. Yo si no envidio a nadie, ni odio a nadie, y el que me tire, le tiro. Y si me haces una directa, te hago diez más. Yo si no cedo ante la presión de nadie. Pero no podemos normalizar que si de momento Otaola se lleva mal con Ali Sánchez. Se llevan mal. Esa gente se lleva como perros y gatos. Esa es la verdad. Si supuestamente tú eres la amiga de Ali, que llevas mucho tiempo con ella y trabajas con ella o trabajabas con ella, ¿cómo es posible de que tú le brindes toda tu amistad o toda tu pleitesía y que tú decidas entre esas dos personas irte por uno y no por el otro? Aquí cada cual decide cuál es la amistad y cuál es la persona con quien confiar o con quien andar. Pero está mal que la persona que estuvo a tu lado por tantos años, que te dio trabajo, que te dio dinero, que te dio su confianza, ustedes la pisoteen. El otro día pasó igual. Pasó con Vladimir Escudero, los pichibos involucrados y Alexi Valdés. Alexi Valdés realmente no está teniendo un buen momento. Eso hay que dejarlo claro. Pero hay que entender una cosa. Vladimir Escudero, con quien trabajaba, era con Alexi Valdés, quien le pagaba a Vladimir, que tiene mucho talento. Era Alexi Valdés. Y entonces Alexi Valdés se molestó porque es entendible cómo tú vas a ir a casa de la persona que me está atacando y que, hermano, tú no digas algo por mí. Eso es algo. Familia, es entendible. Yo no entiendo de que mi mejor amigo o alguien que esté trabajando conmigo se esté dando la lengua con otra persona. Aunque no tenga nada que ver, pero eso duele, eso molesta. Entiendan que eso es algo normal, no solamente en relaciones familiares, sino también en laborales, de amistad. Es lo normal. ¿Cómo tú te vas a tomar los tragos y a reírte de carcajada con mi enemigo? Entonces no quieran tapar el sol con un dedo. Lo que está mal hecho, está mal. Lo mejor que está pasando en este momento es que estamos conociendo las verdaderas caras de todas estas personas. Pero mi consejo, mi consejo, mi consejo. Yo no tengo nada en contra de Sahari, ni a Liz Sánchez la conozco, no tengo nada que ver con ella, ni a Otahola tampoco lo conozco, ni los Pichiboy, ni Vladimir Escudero, ni conozco a Alexi Valdés. Entonces mi consejo es sencillo, no se fajen más. Entiendan que lo están haciendo mal. Nosotros los cubanos no queremos más chismes destructivos. Porque entonces ustedes lo que están es demostrando de que en realidad la amistad, la fidelidad, la sinceridad no existe. ¿En quién confiar después de escuchar todas estas cosas de alguien que trabajaba contigo y que era prácticamente familia tuya? No podemos normalizar de que nos estemos quitando los pellejos, de que nos estemos criticando, de que nos estemos ahora mismo destruyendo en las redes sociales. Eso no lo acepto. Yo como fanático, porque yo soy fanático de todos estos actores, realmente me entristece de que estén haciendo esta mutación. Y desde un tiempo para acá lo que estoy viendo es que los actores están cogiendo y tomando sus bandos. Pero es entendible de que alguien se moleste porque estás codiándote con alguien que la está atacando. Y tú sabes perfectamente de que de seguro le ha hecho daño. Porque psicológicamente de que alguien esté hablando de ti todos los días, obviamente eso molesta. Y todo el mundo no tiene el temple, todo el mundo no tiene la potencia para aguantar las críticas. Alexis Valdés también está pasando por lo mismo. Y le dolió seguro de que su amigo, su hermano, Vladimir Escudero, no lo defendiera como él quería. Vamos a hablar con la verdad. Mi amigo, mi amigo, mi hermano, mi hermano, no se puede estar codiando con el enemigo. Vamos a hablar las cosas con la verdad. Lo que hay mucha gente que no le gusta escuchar esta verdad. Hay mucha gente que prefiere atacarme y hay mucha gente que prefiere decir lo que los otros quieren escuchar. Yo estoy aquí para decirte la verdad. Y lo digo desde el punto de vista de fanático. Que soy fanático de todos, soy seguidor de todos estos actores. Pero sacarse los chismes... ¿Qué te puedo decir? Sahari, te deseo lo mejor. Yo sé que tú tienes mucho talento. Yo sé que tú vas a triunfar. Yo sé que tú lo vas a hacer sola. Ahora lo que te queda es demostrar de que solo lo puedes hacer. Ali Sánchez, también, sigue triunfando. Sigue lo haciendo bien. No escuche los consejos. No escuche las críticas. Escucha tu corazón. Alexi, también, sigue trabajando. Vladimir, también, sigan trabajando. El otro que también habló mal de mí. No me acuerdo cómo se llama. Yubran. Yubran, también, que habló mal de mí. También te deseo lo mejor. Porque yo no le deseo el mal a nadie. Pero lo que están haciendo no sirve. Eso no sirve. Entre amigos, entre compañeros, que trabajan juntos. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Sigan tomando los bandos esto.